Pula en ceremonia para investidura de López Obrador. Estas son las 5 del jueves 29 de noviembre. Solicitamos respetuosamente al señor Taibo una disculpa, frenamos esta denostación del Senado, frenamos actos de soberbia, dejamos la decisión en el presidente y este Senado se instala como una institución respetuosa, como una institución no discriminatoria, pero como una institución que respeta el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Muchas gracias. Tras los comentarios del escritor, Morena en el Senado frenó la discusión del dictamen de ley que le permitiría a Paco Ignacio Taibo dirigir el Fondo de Cultura Económica. La Cámara Alta avaló licencias para seis senadores que se integrarán al nuevo gobierno, entre ellos tres que serán superdelegados en estados y quien será su coordinador, Gabriel García. Con ensayos de protocolo, medidas de seguridad y los últimos detalles de logística, la Cámara de Diputados quedó prácticamente lista para la ceremonia de investidura de López Obrador. Jefes de Estado como el presidente de la República Árabe Saharaui y representantes de gobiernos extranjeros, como la vicepresidenta de Uruguay, comenzaron a arribar para la toma de protesta de este sábado. Agentes bloquearon a unos 20 centroamericanos que pretendían iniciar una huelga de hambre frente al Instituto Nacional de Migración en Tijuana, donde el albergue habilitado para ellos se inundó por la lluvia de esta tarde. Recuerda seguirnos en Twitter en arroba reformanacional y en www.reforma.com